Sí, gracias. Está hablando la fiscal Vanessa Candia con respecto al hallazgo de este cuerpo calcinao. El médico se nos va a poder explicar por qué los estudios técnicos científicos lo vamos a tener en unos días. Sin embargo, para nosotros, voy a hablar básicamente en lo que pudimos nosotros recabar desde el día de ayer y el médico le va a decir que la fecha es lo que nos hizo confirmar con el médico forense que interviene el día de ayer. Ya habíamos presumido que era esta niña desaparecida porque justamente la talla de la niña era la que correspondía a esta niña desaparecida. También el tamaño del cráneo y hemos encontrado también en el cuerpo de la niña, digamos, no recuerdo específicamente en qué parte, restos de alimentos que ella justamente había consumido el día de la fecha, el día sábado con su familia y que aún estaba en proceso de digestión. Entonces, eso consultado con la madre, ella nos confirmó que ella consumió poroto ese día con cebolla y eso encontramos que, como les digo, estaba en proceso de digestión aún. Y otras evidencias, ¿verdad? La niña ese día fue raptada cuando había salido de un almacén de su barrio. Ella compró una esponja de lavar cubiertos y esa esponja también la encontramos en a orillas de su cuerpo cuando la hallamos el día de ayer y que fuera incautada del lugar del hallazgo del cadáver. ¿La generación de madre se imputó únicamente a esta persona, Héctor Martínez, sería o también la madre que fue detenida? Bueno, la madre está detenida, ambas personas están detenidas. En las próximas horas también la madre será imputada por otros hechos sumibles que estamos evaluando con la colega coadyuvante que está trabajando arduamente ahora en el espacio. ¿Qué complicidad que ella dice? Sí, en cuanto a la complicidad directa con el hecho, estamos evaluando todas las evidencias que incautamos de los distintos allanamientos. No se descarta, no se descarta. ¿Tenía conocimiento de todo lo que estaba haciendo el público en cuanto al rapto de la niña y también al posterior asesinato? En este momento eso no se descarta. Como le dije, estamos evaluando las evidencias que incautamos porque bien lo saben que nosotros estábamos en la calle, recién estamos evaluando esas evidencias. No se descarta en este momento. ¿Los teléfonos celulares fueron incautados e incursionados? Sí, fueron incautados y la gente criminalista y el laboratorio forense están examinando en este momento. ¿Esta persona de nombre él vio? No, esa persona anoche fue liberada. No encontramos elementos indiciarios en su contra. ¿Esta se encontró sola entonces? Y presumiblemente él cometió el hecho solo. ¿Por venganza sería, doctora? Presumimos por el momento que conforme a las informaciones que los familiares nos están dando y que nos vieron desde un momento, es así. ¿Por qué no le daban situaciones, doctora? Homicidio doloso. La novia relató a medios de prensa que él tenía una orden de alejamiento que aparentemente no se cumplía. Es decir, el hombre rondaba por la casa y es por eso que también accedió a la pequeña. ¿Eso también va a ser eventualmente evaluado? ¿Cómo actúa también un poco la justicia para proteger a las víctimas de violencia? Claro, no puedo opinar respecto a ese hecho específico, pero sí es resaltar que efectivamente la información que esa persona que usted mencionó fue la que nos proporcionó la información más importante que dio inicio a esta investigación y que efectivamente inmediatamente movilizó al Ministerio Público y a la Policía Nacional. ¿Se maneja algo? ¿Cuál sería la causa? Sí, el médico por eso va a...